Comprar un móvil de gama media con doble SIM ofrece versatilidad y ahorro. Puedes usar dos números en un solo dispositivo, facilitando la gestión personal y profesional, además de acceder a un rendimiento sólido a un precio asequible. No quiero que te muevas ni un centímetro de tu asiento porque quiero mostrarte los mejores teléfonos gama media con doble SIM de este 2023, esto es el real top. Número 1. Redmi Note 11 Pro 5G. El Redmi Note 11 Pro 5G es un excelente teléfono inteligente para aquellos que buscan un dispositivo con una gran relación calidad-precio. Ofrece un rendimiento potente, una pantalla vibrante y una cámara versátil. Rendimiento. El Redmi Note 11 Pro 5G está equipado con el procesador Snapdragon 695, que ofrece un rendimiento fluido y sin problemas para tareas cotidianas como navegar por internet, jugar juegos y editar fotos. Pantalla. La pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas del Redmi Note 11 Pro 5G tiene una resolución Full HD y una tasa de refresco de 120 Hz. La pantalla es brillante y colorida, y ofrece una experiencia visual inmersiva. Cámara. El Redmi Note 11 Pro 5G tiene una configuración de cámara trasera triple con un sensor principal de 108 megapíxeles, un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles. La cámara también puede grabar video 4K a 30 fps. Número 2. Apple Reno 7 5G. El Apple Reno 7 5G es un teléfono inteligente premium que ofrece un rendimiento potente, una cámara versátil y un diseño elegante. Rendimiento. El Apple Reno 7 5G está equipado con el procesador Mediatek Dimensity 900, que ofrece un rendimiento fluido y sin problemas para tareas cotidianas como navegar por internet, jugar juegos y editar fotos. Cámara. El Apple Reno 7 5G tiene una configuración de cámara trasera triple con un sensor principal de 64 megapíxeles, un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles. La cámara también puede grabar video 4K a 30 fps. Diseño. El Apple Reno 7 5G tiene un diseño elegante y moderno con un acabado mate que es resistente a las huellas dactilares. El teléfono también tiene un grosor de solo 7,59 mm, lo que lo convierte en uno de los teléfonos más delgados del mercado. Número 3. Realme 9 Pro. El Realme 9 Pro es un teléfono inteligente de gama media que ofrece un rendimiento sólido, una cámara versátil y una batería de larga duración. Rendimiento. El Realme 9 Pro está equipado con el procesador Snapdragon 695, que ofrece un rendimiento fluido y sin problemas para tareas cotidianas como navegar por internet, jugar juegos y editar fotos. Cámara. El Realme 9 Pro tiene una configuración de cámara trasera triple con un sensor principal de 64 megapíxeles, un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles. La cámara también puede grabar video 4K a 30 fps. Batería. El Realme 9 Pro tiene una batería de 5000 mAh que ofrece una duración de batería de todo el día. El teléfono también tiene soporte para carga rápida de 33 watts. Otras características, el Realme 9 Pro también cuenta con una pantalla AMOLED de 6-6 pulgadas con una resolución Full HD y una taza de refresco de 90 Hz. El teléfono también tiene un lector de huellas dactilares en pantalla, NFC y soporte para 5G. Número 4. Vivo V23e. El Vivo V23e es un teléfono inteligente de gama media que ofrece un diseño elegante, una cámara trasera versátil y una batería de larga duración. Diseño. El Vivo V23e tiene un diseño elegante y moderno con un acabado de cristal que es resistente a las huellas dactilares. El teléfono también tiene un grosor de solo 7-38 milímetros, lo que lo convierte en uno de los teléfonos más delgados del mercado. Cámara. El Vivo V23e tiene una configuración de cámara trasera triple con un sensor principal de 64 megapíxeles, un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles. La cámara también puede grabar video 4K a 30 FPS. Batería. El Vivo V23e tiene una batería de 4050 miliamperios que ofrece una duración de batería de todo el día. El teléfono también tiene soporte para carga rápida de 44 watts. Otras características, el Vivo V23e también cuenta con una pantalla AMOLED de 6 44 pulgadas con una resolución Full HD y una tasa de refresco de 90 Hz. El teléfono también tiene un lector de huellas dactilares en pantalla, NFC y soporte para 5G. Y esto ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima.